Esta vez nuestros participantes se verán enfrentados a una prueba extrema. Quizás todos nosotros alguna vez nos hemos sentido tentados por desafiar a la suerte. Realizar una prueba extrema. Estar así, a 35 metros de altura y arrojarse un Benji. ¿Le tienes miedo a la altura? Una cabina, un cable. ¿Te has tirado? Sí. La prueba es algo distinta. Es difícil de probar. Ya, sí, ya perdí. Es tu decisión. El único momento de que, ay Dios mío, señor, nos sorprende. Tengo presionante o suicidio. ¿Para dónde va el bante? ¿Por qué al bante arriba? ¿Qué está haciendo? Esto lo vitaliza, lo energiza. Yo pienso que sí. Toda la semana nos vuelve a conquistar. ¡Oh, caramba! Semana a semana, desde que estamos al aire, son decenas, cientos de las personas que se han comunicado con nosotros. Para enviarnos sus preguntas, para contarnos sus casos, para solicitarnos que nuestros psíquicos los visiten. Es el caso de Judith, quien nos relataba que tenía mucho sufrimiento. Una persona que dice vivir fenómenos paranormales en su casa. Fuimos, con nuestros psíquicos, a conocer la casa de Judith. Veamos lo que pasó. Mi nombre es Judith Riquelme. Tengo 36 años. Vivo en Peña Flor. Y he acudido a usted porque realmente estaba desesperada. Ya todas las noches despierto. No puedo dormir bien. Me ahogo, dolores de cabeza, vómito. Veo una presencia, veo un hombre de negro alto. La última vez, en sueño, me habló. Y me dijo que estaba el mismísimo demonio acá. Bueno, yo acudí al programa psíquico para una solución. Siento que necesito que me den algo efectivo porque tengo miedo. Porque ya estoy como en el tiempo sacando la cuenta que cada dos meses, dos meses y medio, me ha pasado algo grave. Que me vaya a pasar algo a mi vida o a mi hija. Porque ya es demasiado. Entonces quiero que me den una solución. Judith. Pablo, hola. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias por llegar. Todo está bien. Oye, ¿nos lloraste en medio de desespera? Sí, mandé un correo electrónico porque ya era demasiado. Estoy ya años que no puedo dormir bien, despierto todas las noches. Me han pasado cosas raras. Siento ensueño presencial a un hombre. He tenido tres fracturas en seis meses. Por eso acudí a usted, porque en el caso particular de las cosas que a mí me pasan. O sea, yo me ahogo, me dan mareos, vómito, dolor de cabeza fulminante. Siento que se me acuestan al lado, que me tocan. En presencia, durmiendo, me hablan. O sea, la última cuando me dijo, aquí está el mismísimo demonio. ¿Te lo dijo? Me lo dijo. Pero una persona vestida de negro, más o menos un metro ochenta y cinco. Y cuando tú me dices que se te pone en la cama, tú estás durmiendo y sientas como que se... Como que se te acuestan. No, se te acuestan así como que se sientan en la cama y se te acuestan hacia atrás. El vecino al lado también chocó. De más allá, chocó el auto igual. Andado de, no sé, de trabajo en trabajo. A la señora, yo no tenía idea que la habían dejado en el psiquiatra el año pasado. Porque un hombre, una voz, le decía, mátate, mata a tu esposo, mata a tu hija. La gente se pelea. Las parejas terminan peleando, rota mucha gente económicamente. Todos se van a pique económicamente. Porque en cualquier momento me puede pasar algo por mi hija. Yo más lo veo por mi hija. Oye, de lo contrario, no se le va acá. Tiene trece años. Y lo ve también. Ella le tiene un terror, tú no la puedes dejar sola. ¿Te han dado ganas de irte? No, lo que sí me dieron ganas un tiempo, y lo asocié con la niña que le pasó eso de... No escuchaba la voz. Pero algo en mí como que se venía a la mente, así como, mátate. Es tu única solución. Yo, ocho, ya no. Lo que vamos a hacer ahora es, tú te vas un rato, vamos a traer a los psíquicos de a uno. Y luego vamos a recorrer la casa, vamos a ver qué ven. Y luego vamos a interactuar contigo. O sea, yo mismo vamos a estar juntos contigo. ¿Te parece? Me parece súper bien. Ok. Patrice. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Adelante. ¿Por qué crees que te regimos a esta casa? Con las energías. ¿Sientes algo especial? Siento algo especial, sí. Pero en todo afuera, igual. Cuando llegué acá. ¿Pero qué sucede en esta casa? En esta casa puede que se sientan ruidos, se muevan objetos. En esta casa pasan cosas que son paranormales. Eso siento. Eso siento. ¿Aquí hay presencia en Malina? Malina. Bueno, de hecho, en el relato de la dueña de casa no lo pasa bien. No, aquí no me pasa bien, yo no me conecto con los espíritus, pero aquí se me formó la cabeza del diablo. No te puedo creer dónde está. Mira. Ah, no. Sí, pues. Con la cara. Oye, es impresionante, mira. Estaba súper clara. Sí. No sé si Pablo... No, sí, sí, sí. Sí, es que esto es cosa de segundos, pero de esa forma. Sí, es cosa como... Eran dos cachis. Sí. Hay presencias que no están ligadas con la familia. Es como antiguo. ¿De qué sexo? Yo lo veo masculino. Es una persona como delgada, alta. No es una persona de un alma buena que me perdone si está acá. No es un alma buena. No es un alma buena. No, no es un alma buena. Bueno, que nos perdone a todos si está acá. No, que me perdone a mí esencialmente porque... Yo también creo que me perdone. Pero yo estoy haciendo esto. No suelo conectarme con... ¿Qué se podría hacer en esta casa? Mira, en esta casa hay una presencia maligna. Yo creo que aquí se mueve un objeto, que se aparece y hay una sombra negra. Negra, alta, no sé, pero es negra. Hay que sacarlo de aquí, no es lo mío. Hay que sacarlo... El sacarlo no es lo tuyo. No es lo mío. Ya, el relato de una persona alta, vestida de negro, es exactamente el relato de la persona que vive acá, esa es la persona que ha visto. Pablo, yo lo vi recién. ¿Lo viste recién? Sí. ¿Dónde lo viste? Pablo, Pablo, acá. No me voy a arrancar, pero no quiero más. Lo vi recién. Me siento muy mal. No estoy arrancando ni nada, pero no quiero estar acá. Como nunca lo he hecho, logré conectarme con alguna presencia. Incluso logré verla. Él sería el causante de todo lo que pasa en esta casa. Buenas noches, buenas noches, Alván. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, gracias. Pasa, por favor. Quiero que me cuentas todo lo que puedes sobre este lugar y sobre habitantes de este lugar. Estoy acompañado, de hecho, con ella, con la Santísima. Con la Santísima Mexicana. La Santísima Muerte, la mexicana. En el fondo, todo el mundo la conoce, la Santísima. Aquí hay muerte. ¿En esta casa? No, no en esta casa. Hay muerte o de aquí en esta casa hay una persona que llega aquí y se enferma. ¿Y por qué está recargado con alguien? Porque alguien enferma a la gente aquí en esta casa. ¿Alguien quién? Santísima Muerte, dime. ¿Una persona se le ha fallecido de aquí en esta casa? ¿Hombre? Dime si es hombre la persona. ¿Un hombre sale grave? Una persona sale grave. Una persona sale y es internado, luego muere. La persona que fallece, la persona que sale. Esta casa tiene un daño. Esta casa tiene un fuerza. ¿Un hechizo estuvo hecho por la casa o por la muerte? Una mujer querida de esta casa que tenía celos con la dueña de casa, una mujer. Y tiene muchos celos de ella. Aquí hay presencia y fuerza. Aquí en esta escalera hay alguien. Junta a mí una mujer. Una pieza de planchado. De mucha envidia se le enfermaron. Esa persona se siente ahogo. ¿Sientes la persona que...? Muy mal. Me siento muy mal aquí porque aquí la cargan a ella de mala energía. Ella se siente muy asfixiada. Le falta el aire. Se siente mal. Puedo decir algo. Es como trágica la vida de ella. Como muy trágica. Como que no puede encontrar su felicidad. Como que realmente... Personas que se juntan con ella. Personas que tienen problemas. Porque se los quitan. Algo pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que ella se cree que está cargada de mala onda, mala energía. Y siendo una mujer tan guapa, tan interesante, tiene mala suerte con los hombres. ¿Pero por qué? Por envidia de una mujer. Judith, pasa por favor. Ahí está Albán Yuyit. Hola, amor. Albán, ¿tú puedes ver qué problemas de salud? Bueno, vengo de péndulo. Es posible que te puedas sentar. Pulmones mal. Puedes ser mal. No respiras a plenitud. De repente tienes problemas. Tienes así de como que... Te pasa lo que siento yo en este momento. A veces como que te sofoca. Como que te falta el aire. Como que quieres huir. Como que quieres respirar aire puro. Quiero que cierres los ojos. Quiero que cierres los ojos. Y no tengas temor porque en el momento te pasa nada. No abres los ojos. Realmente. Realmente. Completamente dormida, 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 dormida. Tú estás completamente bien. Te sientes inmensamente feliz. Nunca más ninguna cosa negativa te va a rondar, Judith. Apierta ya. Tranquila. Tranquila. Bien. Sin ninguna boleta. Feliz. Feliz, 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 feliz. ¿Te cuento algo? Cuéntame. Yo tengo una fractura en la clavícula derecha. Y me hiciste que me doliera muchísimo. Muchísimo, muchísimo alzamarrearme. Te pido perdón. No tenía idea. Tú me moviste fuertemente entre acá y acá y me duele. Te pido perdón. Te voy a quitar ese dolor ahora. Cierras los ojos. Perdona, mamá. No te pregunte. Te pido perdón. Mírame. No hay más dolor. ¿Va pasando? Ahora siento un poco menos dolor con el calor que me opusiste. Va a pasar, mamá. Va a pasar. Perdóname. Te pido perdón. Gracias, con permiso. Gracias, hermano. Gracias. Cuando entré al lugar, a la casa, me sentí con un estado de energía muy densa, muy mala. Mala energía, mala onda. La señora fue víctima de mucha envidia de una persona, especialmente mujer. Muy envidiosa. Entonces, qué elegancia, por Dios. Buenas noches. Estamos convertidos en un artista. Estamos en esta casa porque en esta casa están sucediendo cosas extrañas. Pero nos gustaría que con tu técnica, con tus capacidades, nos dijeras cómo está energéticamente esta casa. Vamos a tomar el nivel vibracional de la casa. Podríamos decir que la casa está enferma. ¿Sí? Sí. O sea, que inmediatamente ya ya. Inmediatamente. Inmediatamente. O sea, la casa está enferma. ¿Qué enfermedad puede tener una casa? La casa puede estar construida sobre un terreno que antiguamente haya sido un cementerio o algo. La persona que vive en esta casa es una mujer. Viendo la alineación energética de la dueña de casa, está alineada. O sea, ella no tiene un problema. Ella. Ella. Eso me indica que el problema que tiene viene de afuera. Habrían dos presencias externas. Hombre y mujer. La presencia masculina es del sector, no es propiamente tal de la casa. Ya. No es una presencia mala. No. No. Aquí dentro del clóset hay algo que está cargado. Una prenda de vestir, algo aquí. Ella es muy posible que tenga una prenda, algo que se la pueden haber regalado y está cargada. Efectivamente, hay presencias, no son de la casa, sino que son del condominio. En la conclusión que yo llegué, le habían hecho un, se conoce como un trabajo, ¿no es cierto?, para generarle mala suerte. Yo, Ana, pasa por favor. Hola. ¿Ya sabes por qué estás acá o no? Que en esta casa hay que escucharla, sentirla. Vamos a ver qué habla. ¿Qué? ¿Qué nos dice? Primero, la primera presión que tengo es el terreno. ¿Sí? Algo pasa con este terreno. ¿Y qué pasa con terreno? Ay, una energía pesada. ¿Qué puede significar eso? Que antiguamente pudo haber, ha habido un sector aquí, no sé si, oh, me duele esta parte del vientre, en esta parte. ¿En esta pieza? Sí, es como que hay un portal, es como que existen portales que están abiertos. ¿Qué es lo que está uniendo este portal? Sí, es como que... ¿A dónde? Desde que entré, sentí como calor abajo, había como una sensación extraña en el suelo, desde el suelo, pero es como el terreno. Podrían haber habido un cementerio, este sector lo utilizaron para realizar cosas, pero estoy hablando de antes. ¿Cómo se manifiesta este efecto? Podría tener facilidad para enfermarse, podría haber cosas que no le resultaran, podría haber problemas de relaciones. ¿La presencia que está en esta casa, que tú sientes, cómo es? ¿Puedes explicarlo cómo es? Espíritu viejo, y hay otro como, no es un demonio, no, tiene una forma extraña, de cara a una forma extraña. ¿Y de cuerpo? Un cuerpo como amorfo, no sé si es un troll, está expectante. Espíritu viejo, está molesto con las personas de acá, está observando, la están interfiriendo, la están interfiriendo porque este siente que es su lugar. Espíritu viejo, no sé si es anciana o si es una persona joven, pero con un alma con mucha amargura, con mucha rabia, con despotismo también, muy fría. Se identificó contigo, con la niña. Puede ser por las vivencias de ustedes, la vida que hayan llevado, se identificó con ustedes y se quedó acá. Este ser se nutre de tu aura, entonces te chuca energía. Eso te puede bajar el sistema neológico, puede ser susceptible a cualquier tipo de alguna enfermedad, aunque sea pasajera, mucho resfrío, no sé, por ejemplo, por darte un ejemplo. Chao. Chao. La sensación que tuve estando dentro de la casa, en un lugar me dolió el estómago. Los pies, me avisaron los pies. Tuve una sensación extraña en los pies, un hormigueo extraño en los pies. Al salir de la casa ya estoy más tranquila, sí. Hola. ¿Cómo estás ahí? Con frío. Con frío. Tú agarras mucho a Osobu, ¿verdad? ¿Yo agarro mucho qué? Osobu, el Osobu es la negatividad. ¿Yo la agarro? Eres vulnerable, para eso tienes que protegerte. Mentalmente tienes que protegerse. Pero yo no debería estar haciendo este programa, entonces. No, pues, protégete. Este lugar, toda esta zona, parece que todo este lugar donde están estas casas es algo como, no sé, extraño se siente este lugar. Esto está fuerte, esto está fuerte, mi madre. Creo que está fuerte. Las energías de esta casa son bastante fuertes. ¿Quién construyó aquí? Eso es un condominio. Sí, es un condominio, pero esta era la tierra de cementerio. Antiguamente había enterros en todo este lugar. Y esta mujer, por eso que ha tenido todas esas malas ondas también, rupturas matrimoniales, accidentes, no puede tener pareja. El espíritu que está aquí, en esta casa, posesionado. ¿Tú sientes el espíritu en este minuto? Sí, ahí adentro está. ¿Adentro está? Vamos a buscarlo. Ahí va mucha energía también de esta señora de sufrimiento. El muerto dice tres fracasos matrimoniales. Y al parecer es uno de estos hombres que estaría interviniendo de manera energética con esta señora. Mientras estén aquí, en este lugar, la gente desgraciadamente no va a poder salir para adelante. Yo vi una película igual. Que hacían una construida en la región de un cementerio y quedaba la actitud. Esta casa está, hay una entidad. Él quiere a esta mujer, se la quiere llevar con él, si se puede decir. Es un espíritu bastante negativo. La solución para esto es hacer un reventamiento, una limpieza de la casa y una purificación y protección. Una prueba que vamos a pasar acá consiste en el siguiente. Describir la energía del lugar de esta casa y de las personas que viven en esta casa. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Están los habitantes. Pueden estar tratando de armar algo recientemente. Como de afirmar algo, de tener una seguridad como familia en todo sentido. Entonces están entrando a una nueva etapa o están partiendo por primera vez como familia. ¿Y la casa sientes alguna presencia en la casa? ¿Alguna energía? No, hay una presencia que no es tan propia de la casa. Que es más bien probablemente de, es más colectivo, es más del sector. Entonces eso me gustaría después revisarlo como una psicografía. Estoy como juntando piezas y vamos a ir como armando ahí algo. Hombre y mujer. Hombre y una mujer. O sea, aquí vive un hombre y una mujer. ¿Es un pareja? Hombre, sí, sí, hay una relación acá que es como familiar. Hay una niña, hay una pérdida que está fresca. Este es un hombre que no quiere soltar este terreno, no lo quiere entregar, no lo quiere. Este es un hombre fallecido que tiene que ver con el sector, con el lugar. No exactamente con la casa. No exactamente con la casa. Entonces por eso está como apuntando a posesión, una cierta posesión, una necesidad de poseer este terreno y no dejarlo, no entregarlo. ¿Pero el terreno es como condominio o la casa? El terreno es como el condominio, pero si lo capto yo acá es porque probablemente tiene mucho que ver con este sector o se desplazó hacia este sector. Es un hombre alto, con una actitud como autoridad. Con un gorro. Sí, tiene como una especie de sombrero, un gorro, un sombrero. Probable que este hombre sea visible en algunos momentos, este espíritu, claro. No es un espíritu malo, es un espíritu como que no tiene conciencia de que hay que liberar y soltar. ¿Te parece que te presento dueña de la casa? Bueno, claro. Hola. Hola. Álvaro. Álvaro. Un sombrero porque acá está claro que tiene un sombrero, ¿no das cuenta? Yo solamente, ese que cuando lo vi, lo di tres veces en media hora, aproximadamente en un lapso de media hora, ese tenía sombrero. ¿De qué porte lo veo? Yo era una persona alta, como autoritaria, como imponente, muy oscuro. No sé si es porque lo percibes como una sombra o porque a lo mejor acostumbrado a usar colores oscuros, porque se ve como muy sombrío y con un sombrero, ¿no? Es como si esta casa fuera mía, tú entras y yo empiezo a hacerte la vida imposible, en el fondo. Vamos a hacer algo que sería una especie de corte de lazos tuyo con esa energía. Esta energía te toma la mano, te saca, te está sacando acá, quiere que no estés acá. Eso también puede provocar un problema en esta zona, en la zona del brazo derecho, pierna derecha, la zona derecha, porque es como si yo constantemente estuviese como empujando acá. Entonces puede debilitarse también esto, puede haber un accidente, puede haber un malestar en esa zona, puede haber algo en esta zona derecha. No es una energía, fíjate, tan, no es tan amenazante, no es tan, esto no es la casa de las muñecas donde fuimos la otra vez. No, 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 yo ahí me sentí muy mal y todo. Hay que conversar cero con señor. Exacto, claro, sí, sí, y hay que convencerlo a él de que él tiene que continuar en el fondo su proceso. Creo que la persona que está aquí presente no es un familiar, pero que tú tienes un tema familiar que calza con lo que ocurre en este territorio, y por eso te viniste a vivir acá y te está ocurriendo lo que te ocurre. Entonces tú lo atraes en el fondo, como si fueras un mal, porque tú tienes un tema... Eso se identifica conmigo. Exacto, claro. Acá había una energía, una presencia, un alma específicamente de una persona que siente, a pesar de estar muerta, de haber fallecido hace mucho tiempo atrás, siente que todo este territorio aún le pertenece y no lo quiere soltar. Lo que aquí habría que hacer es liberar a esa alma y encauzarla en su proceso nuevamente, y es de ir hacia la luz, en el fondo. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Sí. Bien, pues. ¿Te imaginas por qué estamos acá? Sí, se me aprieta el corazón. Me gustaría que tratara de conectarte con las energías y nos dijeras qué pasa en esta cárcel, qué es lo que hay. Siento que la persona que está con dolor no puede respirar bien. Siento que se le aprieta el pecho y es cuando se acuesta, siente que le hacen esto. Alguien que murió antes de tiempo. La persona que está molestando aquí, si quiere ir, quiere que la saquen. ¿La entidad no quiere estar más acá? No, no quiere estar más aquí. ¿Y tú lo podrías describir? Alto. No, no tan alto. Ancho. 1,70. Muy sencillo el hombre. Él no quiere vivir la vida cómoda. Él quiere salir. Está consciente. Hay cuatro personas que lo tienen atrapado aquí. Cuatro situaciones que están adosadas que estaban en este terreno ya. Aquí había, antes había mucha abundancia, pero ya no hay abundancia en esta familia. Se me abrió el brazo y me tomo la espalda del mismo lado. El accidente mayor que hubo fue acá, aquí en este lugar. Tiene dolor. Tiene dolor y ella fue trabajada para separarla de su pareja. Percibí que esto eran malas energías hacia ella, por una situación de envidia, de celo, de querer perjudicar. Y esto es hace mucho tiempo ya. Se hizo cargo de algo que no le correspondía. Entonces arrastrado todo esto hasta hoy. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Pasan por favor. Gracias. Cecilia. Elizabeth, imagino que ustedes ya saben por qué estamos acá. Sí. ¿Por qué? Porque hay presencia. En todo caso, lo que hay aquí está muy molesto porque están aquí. Lo único que quiere es que se vayan, que dejen de perturbar, dice que son intrusos. El dueño de la casa. El dueño de la casa. Esto tiene que ver con la esposa del dueño de la casa. ¿Y su esposo que está molesto? Está fallecido. Está fallecido. Está fallecido. Ella debe sentir que la abraza o que cosas que él hacía. De repente, de repente, de repente, ella actúa como esa persona. Entonces, te quiero presentar a una persona que quiere conocer a ustedes y ahí espero su ayuda. Hola. Hola. Lo que pasa es que él no partió. Él está en este plano. ¿Quién? Tu primer esposo. La persona que falleció. ¿Nunca estaba casada? No sé. La persona que falleció está aquí. Me dañaba. ¿Me sientes bien? Yo no dije que era de esta casa. ¿Qué te pasa? ¿Puedes explicar? La presencia. Ella entró inmediatamente. Empecé. Tengo mucha náusea. Estoy sudando. Y es por lo que ella tiene. Nosotras nos sentimos con esta prueba cómoda porque es lo que nosotros generalmente hacemos. El espíritu que está ahí dice y siente que ella es su mujer. Por lo tanto, es un cuerpo que tiene dentro de sí un alma y un espíritu. Y él es como un pulpo que está absorbiendo la energía a ella y la está enfermando. Rodrigo. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Acá hay relatos en esta casa de cosas que suceden. La idea es que tú puedas, a través de tus métodos, decirnos qué está sucediendo en esta casa. ¿Hay vasos con agua o no? Vasos con agua. ¿Un vaso con agua? Ya. ¿Cuándo escucha la de esa? Qué raro. ¿Para qué es el agua con las alas? Es protección. Protección, ok. Siento muy frío aquí arriba. Sí. Acá hay una presencia que pesa. Esta persona... Uy, qué fuerte. ¿Eso? ¿Ella duerme acá? Sí. ¿A ella la botaron? Ha tenido accidente. ¿Se ha caído? Sí. ¿Se ha quebrado? ¿Se ha altura? Sí. Aquí hay una... Esta casa está infestada. Hay un demonio fuerte. Sí. ¿Tú estás protegido? Eso sí. ¿Yo estoy protegido? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Tú o no. ¿Quién se llama Luis? Hay alguien Luis que protege a alguien. ¿Luis protege a alguien? Sí. No sé quién es. No, de mi papá. ¡Vártico! ¿Ah? Luego yo no me quedo aquí. Llámate a Luis. ¿Ah? Luis, ayuda por favor al poeta. ¿A quién es el poeta? Yo. No, está cargadísima. Hay un demonio ahí. Me empujaron, me empujaron. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Oh! Ella se cayó. Tuve un accidente. ¿La señora dónde está? Está cargadísima. Esta casa está infestada. Eso se llama infestación. Es un fenómeno de infestación. Sentí la presencia de un hombre muy bueno. Llamado Luis. Sí. Me cuidó. Alguien cuida. ¿Protegue? Sí, Luis es mi papá el que me protege. Y le habló de María, que es mi mamá. Dijo Luis. Hay un Luis que protege al poeta, decía. Luis me va a pagar el muerto. Y le habla de María, que es mi mamá. No, no, no me gusta esta güera. No, no, no. Ya, explíqueme bien qué sucedió. Sentí una presencia muy fuerte que quería que saliera. Y es violenta. Puede votar, no sé, puede hacer algo a mí. Y me faltó protección. Y cuando iba bajando sentí que me empujó. Sentí que me movió, no sé. ¿Tú lo viste en la ventana? ¿Lo viste como en la cortina? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo describíamelo? Es una sombra negra. ¿Qué hablas con ella? ¿Qué hablas con la dueña de casa? Pero a ella no me la ataca más fuerte. ¿No? Chucha, qué grande, hija. ¿Y qué son los lentes? No sé. ¿Qué te dicen, menudo? Toma de maníaco. ¿Los lentes son los lentes? No sé. Siento... ¿Mi cara? ¿Cuándo es tu cara? ¿Por qué tu cara? ¿Por qué tu cara? ¿Por qué tu cara? ¿Por qué tu cara? Sentí a borrarme la cara, no sé. Hoy yo no puedo seguir acá. Ya, vamos. ¿Perdón? Está bien. Sentí la cara como la estaba tomando. Tú te has caído, has sentido que te empujan. Así como que me empujan, como que me tocan. Pero en forma violenta, o conmigo fue violento, pero lo encuentro que este es un demonio, no es un espíritu ni fantasma. Porque he tenido... Porque no quiere hablar. Te veo estancada. Y sola. ¿Y cómo puede arreglar ella esto? Porque no es vida estar con... No, no puede vivir a sapos. Tiene que ser una limpieza, po. Tú por ser psíquico, te se va a acercar a ti. Sí, se va a acercar a mí. O sea, en ese sentido, nosotros estamos más... Están protegidos. Estamos protegidos, sí. Se van por no ser acercada a ti. Pero... Quédate tranquilo. Gracias. Que se quede contigo. Que se quede contigo. Que se quede contigo. No, pero dime, no, pero bien. Igual es... Tengo tiempo viviendo acá, entonces... Estás acostumbrado. No le vas a ir, yo me protejo, siempre me protejo. Tengo otro mecanismo, pero de mi misma protección a darme energía, entonces... En este programa me sentí incómodo, porque sentí una presencia demoníaca. Al subir, bueno, sentí una presencia en la pieza de la hija. Fue una sombra negra larga que estaba en la ventana. El demonio se presentó en forma poltergeist y quiso que saliera yo de ahí. Esto está muy, muy, muy extraño. A mí no me gusta que me involucren a mí. O sea, yo vengo acá a hacer un trabajo, no sé, todo bien, pero... Pero... Se siente algo allá adentro, muy fuerte. Y que empiezan a nombrar que Luis protege al poeta, que hablan de María, que mi mamá, mi papá... me parece no me gusta nada. No, estoy pasando bien este minuto. Teóricamente, los objetos personales reciben una carga energética de su propietario. Nuestros psíquicos nos han dicho, conforme pasan los programas, que hay una especie de huella psíquica de quién usa estos objetos personales. En el siguiente desafío, nuestros participantes van a poner a prueba sus habilidades especiales. En el interior de este baúl están los objetos personales de un joven asesinado el año 2006, Alejandro Inostroza. Así disfrutaba Alejandro Inostroza de su mayor pasión, el mountain bike. Estas son grabaciones de sus piruetas. Hoy nada de esto es posible, pues está sumido en un profundo coma a raíz de una brutal golpiza que le propinó la pandilla de adolescentes. Los tienen que encontrar y pagar con lo que han hecho con la vida de mi hijo. Mi nombre es María Eugenia Villarreal. Soy mamá de Alejandro Inostroza, el niño que fue atacado en el puente Pedro Valdía con un embate de béisbol. Es mi único hijo y que de un día para otro esté fallecido por un asesinato. Es un dolor de mamá que tú siempre lo vas a llevar. Cinco años que cumplió mi hijo muerto y tú sientes toda la vida la ausencia. Mi hijo era muy alto, tenía buena pinta, era blanco, tenía el pelo largo, usaba una colita. Él le interesaba nada más que el deporte. Era un niño sencillo, amigo a sus amigos, un buen estudiante, ya le quedaba poco para recibirse. Estaba pololeando, tuve una polola de mucho tiempo. Yo acepté venir a este programa porque creo conectarme con mi hijo. Esa es la idea. Uno como persona le gustaría tener un contacto directo con él, a ver si en la otra vida él está bien. Esas cosas nunca uno las sabe, pero ese fue el fin de venir a este programa. A mí me gusta esa señora del puro. La he visto yo que adivina. Yo te digo la verdad, creo más o menos, pero he visto que han adivinado cosas. ¿Cómo está Vivía? No muy bien. ¿No muy bien? No muy bien. ¿Y por qué? La veo muy nerviosa Vivía. Muy insegura. ¿Insegura por qué, Patricia? No, no, anda a ti. ¿Pero ha pasado algo? No. ¿Con los compañeros? Supongo que serán los compañeros. ¿Cómo va a trabajar, Patricia? Voy a trabajar con la intuición porque ya el puro se puso, todos fuman puro. Solo intuición, no el puro. Tiene tiempo, tiene una mesa, no hay viento, está todo ideal para que usted pueda trabajar con lo que ha sido su herramienta tradicional. Que es la suya. Pero ya no es la mía. Tendría que llegar yo con un péndulo ahora. Patricia, la veo muy incómoda. Viviando incómoda. Incómoda. Está nerviosa ella. Se veía... Irrudamiento y nervioso. Hay una dinámica propia del programa. Una cosa son las pruebas, otra cosa es la relación entre ellos. Normalmente ella como la gara taquicardia del corazón y termina así como al mil por hora cada prueba. ¿Bloquea hoy día, Patricia? No sé si bloquea, pero... ¿Alguna primera impresión que nos pueda decir? Igual como es algo que trabaja, igual es como relacionado con tierra, mar, naturaleza. ¿Trabajo en la naturaleza? Puede que esté equivocada, pero... Pero es lo que le surge como primera impresión. ¿Es una persona joven, una persona mayor? ¿Cuarenta, cuarenta y cinco años? Quizás un poquito más. Es rara forma que está haciendo ahora el puro. Como se quema del lado, se da adentro como está sobresaliendo. Le pido que se conecte con ese objeto y que me intente decir qué ha pasado con esta persona. Estuvo como... Se veó como un accidente, una... Ha pasado por varias etapas complicadas, pero complicadísimas. ¿Relacionado con qué, Patricia? ¿Puede usted indagar un poco más? Muerte, accidente, no puedo precisar mucho, pero sí que es una persona que ha sufrido. ¿Y esta persona cómo se encuentra ahora? No sé si está viva. Creo que sí, pues si la trajeron al programa, pero a mí puro diría, me podría dar señales que no está. Algo le está llevando a confusión. Ella piensa que la persona que está acá presente es dueña de... Según mi puro, porque yo no soy adivino, le insisto, estaría muerta. La naturaleza, veo mucha naturaleza, o hacer algún deporte, un deportista, algo como extremo también. ¿Como deportista extremo? Un accidente, muerte a su alrededor, deporte, por eso digo, eso estoy clara. Bien, pues Patricia, le quiero hacer una pregunta antes de que se vaya. ¿Quién cree usted que está bloqueándola? Las hermanas Peña. Mira, igual, puede desarrollar, hacer mi... fumar mi pura, mi tabaco, todo, pero estoy como más nerviosa que otras veces. Yo me siento bloqueada, es como te explico, obstruida, así como para pensar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, ¿cómo te va? Bienvenido. En el interior de este baúl hay objetos de una persona. La idea es que tú te puedas conectar lo más posible con ellos y te los voy a mostrar y para que nos puedas decir la mayor cantidad de características posibles de esta persona. Ya. Una literatura, un polar y una polera. Te pido que te concentres, tómate tu tiempo, que te vaya muy bien. Ya. Entonces, estoy acá al lado si es que necesitas algo. Yo creo que Cartas Tarot en esta prueba es un gran apoyo. Es un hombre moreno alto. Mejor en altú. Claro. Blanco. Estudiante. Estudiante. Estudiante joven, moreno, alto. Solitario. Él logró trabajar con numerología sacando números a través de las cartas. ¿Qué más percibes de él? La muerte. ¿Ves la muerte? Pero eso también significa cambios también, la muerte. La formación y cambios. Porque está en un proceso de cambios, pero una persona que cambia mucho. Ahora, yo creo que aquí lo más importante, si vamos a ir desglosando la realidad, es que partan porque está muerto. O si no, no vas a... ¿Cómo está esta persona? ¿Está bien? ¿Está mal? Tiene la infidelidad que puede hacer tristeza y está al revés. Enfermedad, ofrenda. ¿Y eso qué significa? Está perdiendo, como que está perdiendo energía. ¿Esta persona está vivo o está muerta? Está muerta. Está iluminado. Estaba haciendo cosas, pero hay una persona grande al lado de él. ¿Y esa persona grande quién puede ser? ¿Puede ser su papá? ¿Ya? Mi papá. ¿Pero gordo? No tanto. Pero era macicito, pero era mayor. O sea, puede ser que él diga que están juntos los dos. ¿Y cómo está esta persona si está muerta? No está bien porque ahí está la justicia, o sea, no está claro, no hay claridad. Bueno, lo único que más o menos fue que hay temas con la justicia. Está clara la muerte, pero el asunto judicial... estaba a la altura de la verdad. Bien. Rodrigo, te quiero a las gracias. ¿Ya? Que te vaya muy amable. Inseguro, sentí que no sentía energía. Yo siempre sentí energía, lo vi como muy plano, muy sin nada, así como algo que no está. Poca energía. Yo me voy vacío de la prueba, claro. Falto algo, siento que faltó algo. César debe pasar bien esta prueba. Que te vaya muy bien. Gracias. Estoy por aquí cerca. Él está haciendo radioestesia, trabaja con péndulo. Ah, sí, sí, sí. Él tiene distintos gráficos que midiendo con péndulo energías y como en distintos gráficos le da distintas marcas. Muchas cosas está escribiendo, todavía hay como... que les entienden. Nosotros no entendemos nada. Bueno, me indica que es una persona aproximadamente 20 años, ya, 20, 20, 25, por ahí. Una persona que si bien de salud está bien, como que hubiera tenido unos problemas de salud muy graves, muy serios. Ya. Como que le falta algo, no sé, un hermano. Perdón, tú acá pusiste hermano. Hermanos. Operación. Hermano, operación. Hay una operación ahí, grande, algo raro. Ese hermano no está. No está. Murió. Murió, aparentemente. Esta ropa pertenece... A un gemelo. A un gemelo... Que perdió a su hermano. La persona que es propietaria de estas ropas está viva, entonces. Sí, está viva. ¿Nos quedamos con eso, César? Sí, yo creo que sí, porque en realidad estoy bastante desorientado. Te agradezco mucho, César. Muy amable. Las respuestas que me daban eran ambiguas. No logré obtener más información al respecto. Por lo tanto, creo que no me fue bien. ¿Cómo estás, Yana? Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Traes tu botellita con agua. Así es. ¿No dijiste que era agua? Diamantina. Agua de diamantina, ya. Fíjate que ella no estaba observando en detalle las cosas como para sacar información contextual. Ha estado tratando de conectarse con los ojos cerrados. No tiene más de 40. O menos... O menos de 35. El tema de la edad, cuando están muertos nunca sabes si están conectando con el tiempo que transcurrió desde su nacimiento o la edad con que murieron. En textura media. Posiblemente tienen hijos. Algo pasó en su vida. Algo pasó en su vida, sí. Algo repentino. ¿Cómo por ejemplo? Puede ser accidental. Muchos hablan de accidente. Pero eso no es un accidente, es un asesinato. ¿Cómo está esta persona ahora? Paz. Paz interior. Mucha paz. Es que es muy raro, porque primero lo que deben sentir está vivo o no está vivo. Nadie suelta así como... como información. Primero lo que está llegando. Un árbol. Un sauce. Puede ser un sauce. No sé si a él le gustaba estar ahí en ese lugar o él tenía que estar periódicamente en ese lugar. ¿Hacíamos un tiempo ahí? Sí. Porque eso siempre fue en la tierra. Me habla de... de una situación como crítica en un momento y después me habla de... de un avance, de viaje, de traslados, mucho movimiento. ¿Qué significación en términos concretos? Cuando una persona casi está en coma. Algo así en un momento. ¿Esa es verdad? Estuvo en coma casi diez días. En una semana, ¿no? Esta persona está viva o está muerta. Yo no sé si estuvo en un lapso de tiempo fallecido y después revivió o simplemente esta persona terminó su ciclo. Puede ser por lo que tú decías del trasplante, que alguien tiene el trasplante de mi hijo. Yo no sé qué sucede cuando, para la percepción de un psíquico, cuando una persona ha donado órganos. Porque una mujer que está confundida entre que se acabó el ciclo y sin embargo ve tibieza. Sí. Yo podría decir, claro, debe tener que ver con que aun cuando él murió todavía hay parte de su cuerpo que se mantiene tibio. Bien, yo no te quiero dar las gracias. Increíble que con su muerte salvó dos vidas. Tres. Tres. La energía es muy tibia, es muy pareja. Me voy de la prueba con toda la energía de esta persona, de su tibieza, su calidez. Con una tranquilidad me transmitió mucha paz. La idea es que usted se concentre en esta prueba, utilice los elementos que ha traído y después de diez minutos me diga la mayor cantidad de antecedentes de esta persona. Esta chaqueta es muy querida, este polerón es muy querido. Muy querido, ¿verdad? Es el polerón. Persona joven, hombre, joven. No hay que ser psíquico para darse cuenta. Cabello castaño más bien claro. Verdad. Es muy querida esta billetera para esta persona. Pienso que nada más los muchachos a veces son un poquito desmotivados. características personales del propietario de estos delgados. Delgado, delgado, una persona bien hecha, una persona, lo siento, voy a tomar su polera, una persona bastante, bien hecha, digamos, con estructura ósea, bien, bien, una persona bien, robusto. Imponente. Verdad. Me dio un metro noventicuatro o cuatro. Ah, sí, alto. Es trovertido, alegre, lo siento, más alegre, no lo veo triste, a él no lo veo triste, pero sinceramente lo siento, muy enamorado. Me voy a preguntar si le está con pareja. Sí y no, porque muchas mujeres lo rodean. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo está esta persona? Anímicamente, más o menos, un poquito derrotado. ¿Por qué? Bajón, tiene un bajón fuerte, un bajón fuerte. Él siempre hace deporte, y se me contesta el péndulo. A mí lo que me impresiona es lo que sucede cuando se cierran a que están vivos. Toda la información que, un bajón energético, cuando está abierto a la posibilidad de que está muerto, se da cuenta que está muerto. Y entonces dice, ¿por qué tiene este mejor energético siendo que está vivo? Y empieza a especular que la pareja, que... Sí. Sí. Me conecto mucho con esta persona. Arias, Sagitario, Leo. Uno de esos tres hijos. Uno de esos que usted podría ser, con más seguro. ¿Dijo Leo? Sí. Leo. Está con todo el ánimo del mundo, pero está mal. No está bien, está como delicado. ¿Qué edad tendrá esta persona, Albán? Me quedo entre 20, me quedo en rango de 22 años, de 22 hasta 36 años, máximo, pero a todo lo que está. Ahora tendría, en realidad, 32 años. Es exageradamente desordenado, travieso, es como niño, absolutamente, no pierde, digamos, el sentido lúdico, muy lúdico. Bueno, es hermano de sus hermanos, amigo de sus amigos, coincidiente, pero le carga la traición y lo han traicionado. Yo lo veo como futbolista, pero aparte de esto, también esta persona le gustan las motos. Aparte de andar en bicicleta, le gustan las motos, o sea, como deportes, las ruedas, las cuatro ruedas. Moto, bicicleta, cuatro ruedas. Todo lo que signifique deporte de automovilismo, digamos, con ruedas. Es raro como apareció la bicicleta. Sí. ¿Y moto? Era bicicleta, bicicleta, no. Pero nunca dijo antes no de la bicicleta. No. Aparte de andar en bicicleta. Le gusta la velocidad, eso es verdad. Puede ser un jugador. Pero ¿cómo tan fanático? Puede ser la Universidad de Chile, necesariamente puede ser un futbolista. Un futbolista, y un futbolista que no es bajito, obviamente no es bajo, percibo que es más o menos. Ve, Pablo, le quiero dar las gracias. Sí. Sí. Está bien. Nos quedamos con esas impresiones suyas. Le doy las gracias a Pablo. No, por nada, todo lo contrario. Me gustó porque siento que esta persona también necesita conversar conmigo, no sé por qué. Pero me siento que eres de la U. Absolutamente. Además que había una señal que me decía claramente que él era de la U. ¿Cómo has estado? Bien. Dentro de este baúl hay objetos que pertenecen a una misma persona. Dos prendas de vestir, los puedes sacar, los puedes tocar, no hay ningún problema con eso. Un polerón, sácalo si tú quieres. La idea es que tú puedas, con tus percepciones, con tu carta, con lo que tú estimes conveniente, intentar establecer alguna conexión con la persona que es propietaria de estas prendas y esta billetera y nos entregues la mayor cantidad de información posible sobre esta persona. Bueno, no sé si es posible el arma de fecha de nacimiento. Él nació un 4 de agosto y murió un 4 de noviembre. Es el 4 de agosto. Ya trabaja solo con eso. Vamos a ver que sí logra hacer algo. ¿Algo que te aparezca así con esta fecha? El 2007 quedó solito, lo veo solita a esta persona porque la siento hombre. Partamos por el comienzo. Dime, ¿cómo es esta persona? Lo siento bien niño. Lo siento bien... Como jovial es eso. Jovial, justamente, jovial. Vamos a ver si es hombre o mujer. ¿Qué montón eliges? ¿Yo? Sí, tú. Este. Ya. Es hombre. Ok. ¿Podemos preguntar por su salud? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿De nuevo yo? Sí. ¿Sigo con eso? Ya. Lo que está complicado a nivel familiar. ¿Está complicado? Veo una situación de penas del pasado. Acá. Es mujer. No es hombre, es mujer. Es mujer. Además, está viendo el polerón, la polera y la billetera. Tomas polerón así y ver mujer así debe ser mujer muy especial. Ahora se te conozca mujer de la talla de ella. Es hombre, sí o no. Lo que ha visto en péndulo moverse menos. No, es mujer. Es mujer. Es mujer. De verdad. Ella la verdad es que no lo ha dado bien. No quiero escuchar más. No quiero escucharla más. Ya, Paula, entonces me quedo con tu definición. Es una mujer, ya tenemos la edad, es joven, tiene un problema afectivo que se va a resolver y tiene una falta de una figura paterna. Sí. También me llevó esta persona. Me voy con la sensación de que lo hice bien, que yo me siento segura de lo que dije. Yo me siento contenta. Ojalá es que la pudiera haber ayudado en algo. Elizabeth, Cecilia, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Acá, dentro de este baúl, hay tres objetos que pertenecen a la misma persona. Son dos prendas de vestir y una billetera. La prueba consiste en que ustedes, entrando en contacto con estos objetos, sean capaces de entregarnos la mayor cantidad de información posible sobre la persona que es propietaria de estos objetos. Ábrela, ábrela. ¿Se puede abrir? Sí, por supuesto. Obviamente retiramos la fotografía y otras cosas, pero quedan ahí algunos elementos. Aquí podría llegar a pasar algo. Bueno, por la misma vestimenta es un hombre. Un hombre joven, un hombre maduro. No debe tener más de 30. Una persona delgada, algo pálido, pelo corto, debe medir entre 1 y 1,75. O sea, 1,70, 1,75. Tráigalo al dueño de todo esto. Gracias. Suéltelo. tráigalo. Completito. Tráigalo. ¿Tiene miedo? Angustia. No lo veo bien. Es casado. Que te muestre cómo está. Está en cama, no está en cama. Siento como, como anciano. duele las piernas, duele la espalda, duele la cabeza, hasta la angustia. Es tan impresionante o tan impactante lo que hacen que cuando no funciona uno dice, no, esto es un chaval. Cuando funciona, uno realmente como que se conecta con algo especial está sucediendo. Muéstrenme cómo está terrenalmente. Siento que no está bien. ¿Ah? Tengo mucho miedo en el cuerpo. Obsérvalo de afuera. ¿Qué te muestra? La imagen que muestra es del chico de Kevin, no sé si será. ¿El chico de qué? Kevin. ¿Kevin? ¿Qué más puedes ver? Tengo mucho miedo. Muéstrenme qué hacía él antes. Muéstrenme. Retocedan. Antes era feliz, pero ahora ya no. ¿Ves la imagen bien? Sí, del chico que ahí viene y que atropellaron y le cortaron las piernas. Creo que ellas adivinan así, sí. ¿Elisa? Evidentemente estás hablando de Kevin, de Kevin Silva, el joven que se ha transformado en un modelo de superación, ¿no? El chico que fue atropellado antes de la maratón. Ella quiso como adivinar que algo había pasado, pero no, no. Lo que aquí vemos es uso de racionalidad. Están tratando de conectar la sensación de un drama y ponerle un nombre a través de una búsqueda casi como en el diario mental que tiene uno de tragedia. Y hicieron un pésimo match. nomás. Esa es la conexión que ustedes establecieron. Sí. ¿Sí? ¿Nos quedamos con eso? Sí. Nuevamente fallaron. Perfecto. Le doy las gracias. Que estén muy bien. Gracias. Todavía estoy afectada. La imagen que me demostraron era de Kevin. De ser así, su alma de verdad no está todavía bien. todavía tengo que recuperarme. Fue fuerte. Dentro de este baúl hay objetos de una persona. Son objetos. La polera, el polerón y la billetera pertenecen a la misma persona. ¿Qué es lo que puedes hacer? Utilizar mi percepción, mi intuición y de alguna manera pueden ser las cartas también. Esto pertenece a una persona bueno, adolescente si se quiere, que perdió a alguien como que 102 personas en una. Curioso, no es por las dos prendas pero 102 personas en una. Es como que un alma gemela de esta persona del mismo sexo partió. ¿Tú insistes en que hay una especie de dualidad? Hay una, hay una, sí, un doble, sí, dos personas en una. ¿Dos personas en una? Sí, pero físicamente fueron dos y ahora espiritualmente ese uno que está aquí está con el otro siempre, siempre. ¿Está hablando que tenía un hermano gemelo? Hay que ver. La persona que es propietaria de estos tres objetos, tú dices que partió pero que quedó. ¿Esta persona está viva o está muerta? Esta persona está viva. Con generosía yo nuevamente puedo hablar sobre el tema de la donación. Cuando una persona por un lado muere y por otro lado parte de esa persona sigue viviendo, se produce la división del gemelito. Sí, ahí podemos relacionarse. ¿Esta persona es una persona joven, una persona adulta, una persona joven? Sí, adolescente. ¿Un rango de edad aproximado? Adolescente. ¿Eso es menos de 20 años? Sí, 19, 18, por ahí. ¿A qué se dedica este joven? Me parece que está dedicado a labores como sociales pero a su vez también está dedicado, no sé, a proyectos, estudios, avanzar en la vida como cualquier adolescente pero muchas cosas de solidaridad se me dicen esto. Es que es raro lo de cataracto en el fondo yo entiendo que los otros traten de al no llegar a respuestas concretas se queden en respuestas vagas y amplias pero ella se fue con una cosa tan específica que es un juego del todo o nada. ¿Qué le sucede a esta persona? Tuvo que ver con una operación muy grave. ¿Y con una operación grave? Este niño aquí tiene algo una marca de una operación. ¿Un operador? De una rodilla. Me encanta muchas gracias. En esta prueba me sentí muy bien no sé cómo me fue ni nada pero me sentí bien sentí una conexión una canalización pienso que es bien pienso que es bien. Esos tres objetos son de la misma persona ¿Cuál es la idea? Que tú puedas establecer ese contacto con eso que nos has descrito como una huella psíquica a través de esta psicometría y darnos la mayor cantidad de sentes posibles de esta persona. Álvaro que te vaya muy bien. Siempre cuando comienza siempre hace como lo mismo lo que le viene él está dibujando y después lo y últimamente tenía muy buenos resultados ¿Me permite mostrar mientras lo que estás dibujando? Sí, sí quiero hacer algo en general tenía muchas manchas que después interpreta pero ahora está haciendo dibujo más concreto Lo que se repite es ágil, activo sí que debe ser una persona que tiene que estar constantemente en movimiento que tiene que cuya actividad probablemente tiene que ver con el movimiento tiene que ver con desplazarse tiene que ver con otros lados Quiere se mover de un lado a otro es por el asunto del deporte Hijos dos Hijos dos Los dos hijos no, ahí es bueno pero aquí hay algo en la espalda en la espalda cercano es un problema algo molesto sí, esto también me da atención porque es alguien que está cercano a lo que estamos haciendo me da la sensación fíjate a esto y ese dibujo debiera ser podría ser él una cara que me llega y la dibujé y yo lo asocio con él Alejandro tenía el pelo largo pero se tomaba el pelo así siempre andaba con una cola tomaba el pelo esa jota en el nombre puede haber algo con jota o un sonido un sonido de jota claro pero él le decían un sobrenombre troxel todo pero esa jota había algunos que le decían janito como por ejemplo como José como Juan como nombres que comienzan con jota que no necesariamente puede estar dentro del nombre pero que se destaque el sonido jota el sonido dice no necesariamente la primera letra no es la palabra que destaca que la dejando la letra que destaca es la jota está bien hay algo en la vida de él que es una situación amenazante una situación en un lugar que lo que lo paraliza que podría haberlo matado que podría haber muerto en el fondo es una situación muy peligrosa en la historia lo supera es muy abstracto esto yo estoy tratando de ordenarlo pero es como si él hubiese estado entonces con una idea con una actividad está de algo está interrumpido esto entonces por una situación peligrosa claro y pasa a otro estado y es mucho más favorable me logré conectar bien pero me faltó como tiempo para poder armar más con más calma tal vez porque es muy abstracto lo que me llega llama la atención esta situación que vive y ahí podría haber fallecido hay como un corte acá hay como dos vidas aquí Rodrigo como medio perdido la vida también como sacó varias cosas interesantes pero no avanzó más allá ella se autobloqueó partiendo de una premisa que la persona necesariamente tenía que estar viva porque era el elemento de una persona que estaba acá Giovanna nos dice básicamente a grandes rasgos lo que lo que estamos buscando está ahí a medio de morir saltando personalmente yo esperaba mucho más del César con radiostesia por lo menos tenía que decir que la persona ya no está viva poquitito es lo que logró muy poquito no demostraron nada así que la pregunta es ¿por qué volvieron? y no está haciendo la pega que vienes a hacer acá que es ser psíquico y ver más allá de lo que vemos nosotros para como él trabaja que efectivamente dispara y dispara fue que cerró los disparos a la idea preconcebida de que era un futbolista única cosa que me hace sentido la letra J lo resto estuvo más o menos el catalán no estuvo bien una cosa es no apretar la información otra cosa es ya irte por otro carril nada que ver con la prueba de lo que estamos haciendo pero no 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 es lo que estamos buscando psíquico están entre nosotros esta vez nuestros participantes se verán enfrentados a una prueba extrema quizás usted en su casa quizás todos nosotros alguna vez nos hemos sentido tentados por desafiar a la suerte realizar una prueba extrema estar así como estamos nosotros a 35 metros de altura y quizás arrojarse en un Benji hoy nuestros participantes se verán enfrentados a un grupo de cuatro jóvenes tres de ellos físicamente imposibilitados de estar aquí solo uno en condiciones de hacerlo ¿serán capaces de acertar? bienvenidos a esta nueva prueba extrema acá en Psíquicos hola soy Nicolás no me tiro por una lesión en la rodilla hola soy Denise no me tiro porque tengo vértigo mi nombre es Nicolás y no me tiro porque sufro crisis de pánico hola yo soy Constanza y me tiro porque me gusta la adrenalina hola me llamo Gonzalo Zavala y me tiraría encantado soy María Paz me tiro porque me encanta la adrenalina tiene gratitud tú estás como rosquero ¿eh? sí hoy día creo que no va a dibujar va a dar autógrafos una caída libre que llega a una aceleración de 120 km por hora déjame explicarte y contarte que de estos cuatro jóvenes hay tres que no pueden hacer esta prueba ok están imposibilitados de hacerlo solo uno está en condiciones y tú no tienes que decir cuál de los cuatro es el elegido mano por favor esta Álvaro ahora agarró la tendencia así como de crecimiento personal él es Nicolás y es Denis él también es Nicolás ok ya me parece buena técnica la de la mano uno debería o sea si tienes poderes y te conectas en la mano igual hay toda una energía que se oiga mira ese es nuestro nuestro psíquico estoy examinando el chakra raíz el primer chakra hay un cordón en el primer chakra que nos conecta con la tierra sí el primer chakra que se llama Muladhara chakra es chakra de la tierra el que más está conectado a la tierra tiene mayores posibilidades de hacer un ejercicio así Iván es de la chakra con respecto a estos temas Iván tiene siete Iván tiene una sola chakra Muladhara chakra y esa percepción ¿con cuál la tienes? con el con Nicolás con Nicolás el primer Nicolás y Constanza tiene una buena conexión entonces le vamos a pedir a los dos que den un paso antes por favor Nicolás y Constanza ok en el caso de Nicolás Nicolás tú marcaste cuatro flechas ascendentes fuerza que lo puede impulsar hacia arriba teniendo ese ese cable muy enganchado perfecto entonces ¿cómo lo vas a hacer para dirigir? lo que tiene que hacer ahora es concentrarse en su herramienta que más le daba resultado de psicografía ¿cómo dibujas tú la capacidad de saltar? quizás uno rayas más arriba que otras tres en las alturas tú haces un ejercicio permiso ¿qué es esto? y haces así como si estuvieras no sé viviendo le estoy preguntando al cuerpo le estás preguntando al cuerpo ¿y qué respuesta obtuviste? ¿qué sería ella? el cuerpo de ella no está respondiendo bravo bravo Álvaro Constanza a la cabina pues acompañe a la cabina no lo preguntas más déjame contarte una cosa de estos cuatro jóvenes hay dos que gustosos harían la prueba de esos dos hay uno que empieza a tener muchas ganas no puede porque tiene un problema médico los otros dos uno de ellos o de ellas no puede subir tiene problemas con la altura sufre de vértigo el otro no puede por razones médicas eso es la crisis de pánico y a partir de ahora y por decisión tuya Álvaro Constanza va a ser elevada a 35 metros de altura suspendida en esa cabina si es la persona que tiene vértigo debiera empezar a manifestar los problemas a partir de los próximos segundos y pedir que se detenga el ascenso situación que no está ocurriendo ¿estás bien? yo estoy histérico voy a acuñar la frase al van Dios mío señor porque no, no, no no, no esa frase es para atentar que haga su frase para atentar Constanza ¿estás tranquila? ¿estás tranquila? ya no tiene pánico ahí va no puede no puede parece que es definitiva va a intentar de nuevo 3 2 no puedes no, muy bien ay, qué espanto yo lo paso pésimo con esto te prometo mira como está disfrutando el salto ¿cómo puede disfrutar eso? esta prueba me encantó el riesgo la valentía a pesar de que están tomadas las medidas voy muy contento y todavía tiritón está te lancé hasta unos calabatos está es histórico al verla lanzarse no es una prueba fácil para Katara yo creo ¿qué dice tu chamalondo de esta prueba? no le he preguntado son cosas que no se preguntan ¿cómo lo vas a hacer Katara? voy a tocarlo pero púrate bien adelante qué raro se está negando a la cara cuando el miedo es algo que tú no puedes negar en tu boca sí, es difícil ¿dónde se concentra el miedo? ¿en qué órgano? ¿en los riñones? en los riñones, sí tú puedes leer la energía de los riñones qué cantidad de cosas he aprendido yo impresionante ahora Katara está mendiendo energía de cada uno de los personajes aquí como que hay algo que me dice ¿ella? hay algo que me dice pero me falta acá le he pedido que dé un paso adelante bien bueno por favor estoy entre estas dos personas ¿sabes que les debería haber mirado la cara? porque yo entre libros no lo veo me inclino por ella Denise por favor a la cadena acompañen a Katara ella elige a la que quizás físicamente se ve menos 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 deportista y elige justamente a ella pensando que la verdad tiene una pequeña trampa está racionalizando nuestro pensamiento creo que la pobre ya está quiritando tú elegiste a Denise Denise ingresa a la cabina la están asegurando te caminas a acertar quién sabe al momento vamos a ver se comienza a elevar no Denise tiene vértigo puesto Denise sufre de vértigo no la actitud de esta niña me engañó esto es así o sea fue un día que sí otro día no Paula es una participante nueva al entrar el programa mostró un buen resultado ¿qué vas a hacer? péndulo mira le estás tocando la rodilla no te puedo creer tengo una situación ponme por el lado de tu papá yo pensé que le había chuntado a la piel puede lanzarse que crees yo diría que sí ponme tu mano ¿sí? es un interesante trabajo que está haciendo Paula viendo escaneando uno por uno sacando información en base de eso va a tomar su decisión no ¿no se tira? no él también se llama Nicolás bueno ya ¿cómo? un momento ajá esperamos con Nicolás ¿qué te dice Constanza? Nicolás es el que puede Nicolás por favor Paula acompáñame gracias a los tres ahora igual la energía menos clara de imposibilidad es la de Nicolás porque un plan técnico no tiene ningún problema en tirarse ahora le agarró la rodilla ¿cómo no le lee? lo que yo veo es deportista la parada típica tiene un aspecto de deportista por supuesto el que tiene una lesión es el que está acá ¿el chico? sí que también se llama Nicolás Nicolás ¿estás listo? veamos si se arroja o no comienza el ascenso de Nicolás son 35 metros no tiene vértigo claramente va subiendo sin problemas no tiene crisis de pánico va tranquilo y por la parada me dicen que no tiene problemas a la rodilla es decir de acuerdo a tu decisión deportista porque el chico lo que estaba así él tiene una actitud de quien tiene aplomo frente a los deportes vamos a ver ¿estás listo Nicolás? 3 2 1 salta y salta Pablo a Nicolás le encanta pero tiene una lesión en la rodilla lo que es la rodilla o lo que son las piernas refleja mucho ausencia o carencia de afectos no 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 ¿sabes como tratan de hacer calzar al discurso? en esta prueba me sentí bien pero las emociones me superaron ahí fueron emociones y estructuras físicas y no supe visualizar o no supe entender el mensaje tiene su tiempo desarrollado ah van a volver sobre su máxima performance para ti él es Nicolás Nicolás dale la mano por favor cierra los ojos respira profundo y entra completo sin barrera a mi lo que más me gusta de esta prueba de ella es que la que ve nunca le transmite a la otra lo que está viendo y la otra hace el relato o sea internamente se comunican y eso es muy misterioso la mano cierra los ojos respira profundo tres veces sin barrera se devuelve completo ah ¿sabes por qué le tomas la mano dos veces? porque en una pasada le roba el alma y en la segunda se la devuelve ¿estamos de acuerdo de él? Nicolás por lo menos no tienen excusas al comienzo pero van a tirarlo al final ¿estás segura? eso es lo que me arroja la energía Nicolás por favor a la cabina despide que me acompañe si tiene vértigo probablemente ya no va a seguir subiendo si tiene pánico a partir de los próximos segundos le irá a parar si solo tiene una lesión llegará hasta arriba y no saltará si es el indicado llegará hasta los 35 metros y saltará al vacío está no está pidiendo que paren como a la vez posticar de que el alma no miente el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes pero son a la vez una sola lo que nosotros fue revisar el alma y el alma quería una cosa pero el cuerpo ya fuera por médicamente y físicamente otra ¿se imagina que tenemos pensado como prueba? yo no me voy a tirar pero alguien se irá a tirar sí yo no ¿cómo va a enfrentar esta prueba Patricia? difícil de prueba con la intuición solamente ¿solo con la intuición? cuando ella trabaja con la intuición como no es un arte que maneje porque es nuevo para ella tiene una cosa como inmediata o sea es al tiro ya si voy a trabajar con la intuición es así como ya tú es una mujer la que se puede tirar la buena elección de Patricia impresionante descartamos de inmediato entonces a los dos jóvenes así es le pido a las señoritas que den un paso adelante pero creo que es la jovencita ella ella por favor subamos Patricia no está no está tranquila la niña no yo ya soy apretista ¿quién le dice su cara? ¿está convencida que no quiere? pero es la persona que eligió usted sí pero bueno no puedo equivocar va bien aferrada a ella está bien segura está en el borde son 35 metros todo se ve distinto desde allá arriba la cara de la niña demuestra un rictus de tensión entonces terminemos la prueba para que la niña no tenga tensión veamos pues Patricia se asoma a la plataforma 3 2 1 qué rapidez es mi prueba bien bien estuvo bastante bien o sea estuvo perfecto Patricia bien bien te felicito ya a ver si que es por la intuición y rápido quería hacerlo rápido lo primero que me dictara la mente el corazón cómo lo hagas voy a usar la intuición y después voy a usar algunos elementos vamos con Nicolás ¿qué está haciendo? también mando la mano está midiendo energía de cada uno de personajes ¿qué es? ¿qué es? tú eres María María Paz Nicolás 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 también todos todos mandan a Nicolás a saltar tú persigues que él va sube y se arroja sí y se le va a levantar de nuevo para arriba Nicolás por favor adelante Nicolás sufre de vértigo claramente ya no seguiría subiendo no 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 se siente como ha pedido que paren déjame contarte Joana que Nicolás tú lo ves está complicado sufre de sufre de pánico él tiene crisis de pánico y no es recomendable que siga sufre me tupeó las emociones posiblemente porque yo sentí como le contaba a Iván sentí un potencial muy fuerte en este joven y puede haber sido sus propios miedos tengo que estar más atenta eso me está diciendo en este momento estar más más despierta tengo fe en César para esta prueba nos demoramos demostró varias veces que su péndula si falla falla por favor yo creo que está preparado me parece que en virtud del tiempo de las pruebas es difícil porque tiene que analizar a cada uno médicamente cada uno de sus emociones y eso que toma su tiempo tranquilo la mano derecha por favor hacia arriba la mano derecha se rima ella es Denise la mano derecha se rima también se llama Nicolás y Gonzalo y el que estaría en condiciones de saltar sería el número 3 que es Nicolás por primera vez por primera vez siento que lo traicionó la soberbia veamos por crisis de pánico puede reaccionar en forma inconsciente puede saltar ahora hay que mantenerlo ahí ojalá ojalá que no salte si salta más arriba ojalá que lo amarren ¿por qué más arriba si no está más rabo? ojalá que sea ahí no más arriba no puedo algo está pasando está inquieto hay una risa yo diría algo nerviosa está mirando hacia el vacío pero sigue ascendiendo Nicolás si estás en condiciones estás viendo que los bajen no César muera Nicolás sufrió crisis de pánico sufrió crisis de pánico sí esta prueba me pareció interesante el péndulo me indicó cierta información la cual yo la transmití me equivoqué y asumo supuestamente este hombre es capaz de leer la fecha de muerte de la persona que tiene al lado ¿te gustaría ir a preguntarle cuándo me voy a morir? no cuando me toca toca ¿dispuesto a enfrentarte a esta que es tu primera prueba ya competitiva? sí si quieres anda frente a cada uno de ellos y dime qué estás persiguiendo frente al primer joven Gonzalo Nicolás Denis Nicolás ¿qué estás haciendo? estás tratando de leerlo igual el miedo sería poder leer en los ojos percibo que él no se puede tirar él no se puede tirar ahí se equivocó ¿y de él qué percibes? ¿estás mirando a Denis? sí ¿qué pasa con Denis? mi mamá le decía como la única mujer ella tiene ganas de tirarse ella tiene ganas de tirarse sí él se confundió porque ella es tu única chica entre cuatro personas pero está bien pero las pruebas tienen justamente su trampa obvio eso se trata de psíquicos poder descubrir la verdad incluso cuando hay velos ella ella sufre de vértigo ¿no? sí bien pues vamos a la carrera qué raro bueno, nadie es perfecto ¿por qué ella? que la veo bien ya uno puede pensar que puede ser enfermedad coronaria porque es más gordita pero no, no es así no lo veo que ella lo tenga esta es una prueba no es tan difícil él está fallando total y completamente mírale su cara ¿qué ves? ¿disposición a saltar? ¿disposición? ¿está dispuesta? ¿la ves segura? ¿tiene miedo? creo que es así ¿a todo el mundo le da miedo? yo creo que a todos le va a pasar esa sensación no, algo le pasó no él tiene miedo a la altura no puede no puede no puede de mí sufre de vértigo ya está imposibilitada para desarrollar la altura yo creo que no entendí la pregunta al preguntarme el que me llamaba la atención era el de Blanco para hacerme la prueba la cuanto mala pero igual me voy tranquilo llega el momento de que ay Dios mío Señor nos sorprenda el Señor hace milagros ¿pero para dónde va el Blanco? quiero que usted experimente una sensación ya acompáñeme tengo presión alto eso así no se preocupe no le va a tomar sí, sí ¿cómo está mi hijita? al Blanco es esto póngase por ahí ya, ya por qué quiero por qué quiero que usted me acompañe porque la prueba tiene algunas dificultades ya ay Dios mío ¿estás sintiendo algo o no? no ¿no? no siento como se me aclara me mareo un poco yo sufro la presión alta pero no no quiere hacer una oración Albán mire dónde estamos no pero por qué Albán está arriba Albán lo sube no, no esto puede terminar con Albán saltando al vacío gritando ay Señor mi Dios mire para abajo Albán mire ¿ya? ¿cuánto abren aquí? unos 12 y 15 metros 35 metros hasta arriba 35 metros y tan rápido ascendimos ¿ahí ha estado tan alto? tal vez sí tal vez en algún edificio pero así así en descampado así no en descampado no en el cerro sí en el cerro San Cristóbal pero mira lo que está diciendo que él ha subido a esa altura del cerro San Cristóbal eso no es subir esto hay sobre tierra y que también lo ha hecho en un edificio tampoco es ¿le gustó la sensación? sí me llamó la atención sí porque para la edad que yo tengo y no entendíamos allá me lo enseñó Popó y veo a Pablo puede saludarlo ¿qué está haciendo? lo que sí estaba muy mareado estuve a punto de desmayarme cuando venía al canal pero ¿por qué? no cuando venía al canal pero no me sentí con la sensación de juventud o sea esto lo vitaliza lo energiza yo pienso que sí es un ser de altura yo pienso que sí yo pienso que no me siento más ¿sabís que toda la semana nos vuelve a conquistar? el más amoroso el aterrizaje va a ser forzoso cuidado el aterrizaje va a ser forzoso ay Dios mío venga venga acompáñate siempre me sentí bien gracias mijito dame tu mano gracias muy gentil oiga el van se tiraría si tuviera no tuviera la atroces que tengo en mis piernas que me friegan que me están matando mira hasta donde llega oh caramba fuerte ah ahora se da cuenta igual si la trahesura que estás haciendo no no pero ese tipo gracioso me gustó pero mire para los brazos 35 metros si si de verdad que si la oración va a ser el Padre Nostrum el Padre Nostrum puede ser usted me permite no Padre Nostrum Dios in cellis Sancti fichetur Nomen tu adveni atreviu en tu fiat voluntas tua sicut in cello et in terra Padre Nostrum quotidianum dano visor yo ya me la sé yo ya me la sé la oración en latín divinimus eviteribus nostris et nunc et semper et in secul seculorum amén usted tenía experiencias límites en mi vida demasiado cuando fui atropellado y quedé muerto en la calle yo creo que más límite que eso no puede ser el otro cuando venía de la paz de la paz de Bolivia hacia Chile en el avión cuando el avión empezó a descender bruscamente y hubo una esta cosa de turbulencia muy fuerte y yo pensé que nos caíamos sí y hubo un señor coreano que venía a mi lado nunca venido que me enseñó digamos a estar quieto me dijo usted tranquilo siéntese parte del avión me dijo tranquilo no se separe siéntese parte del avión ¿qué parte del avión se habrá sentido? una butaca ala bandeja soy una turbina soy una turbina ¿puedo acercarme ahí? puede tocarlo incluso si usted quiere Gonzalo tú eres Gonzalo mi hijito solamente quiero que te conectes solamente con mi yo interior permíteme Nicolás Denis permíteme permíteme Nicolás Albán por favor por amor de Dios que te resulta esta prueba ¿qué está preguntando exactamente? si él se puede lanzar sí o no ahora ¿y qué le responde el péndulo? que él está capacitado que se puede lanzar o sea él sí se puede lanzar sí se puede lanzar perfecto está totalmente perdido entre sí ya en este momento amor tú no te lanzas ok definitivo no te lanzas este joven Nicolás ¿se lanza o no se lanza? él está con todo eso hasta que ya corta las huinchas por subirse ahí y lanzarse tú has visto algo más contraproducente que cortar las huinchas cuando te estás tirando de un Benji o sea ojalá que no corte las huinchas ojalá porque si o si no vamos a tener problemas si o si él se quiere lanzar y me dice esto es preguntar si tú lo quieres hacer me dice que sí ok Gonzalo puede puede y quiere un paso adelante Gonzalo Gonzalo quédate ahí ah lo dejo adentro esto se pudo poner mejor en este momento no te lanzas no te lanzas un paso para atrás por favor no en este momento no te lanzas Nicolás está muy cerca al van ahora a pasar bien esta prueba el último minuto por supuesto que puede el último minuto está en la duda entre Gonzalo y Nicolás ya rezamos por el van él se lanza eléctrico en el nombre de Jesús está girando los sentidos del puntero del reloj es que está allá está que corta las huinchas este chico está que corta las huinchas por lanzarse por lanzarse y aunque tú Nicolás segundo yo tengo sinceramente el estuento no te lanzas un paso para atrás aunque yo dudaba déle me quedo con este chico Gonzalo a la cadena por favor al van a con paso pasó de tres que saltaban y uno que no de cómo cambia todo de un día para otro ayer lo casi eliminamos cambió la respuesta completa ya sin dudas que sigue adelante wow esperemos que no sea Gonzalo el que sufre de vértigo porque entonces lo está condenando una cosa terrible no Dios mío no 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 yo no quisiera que fuera él no yo no quiero decir Dios mío Señor lo mandé a la muerte ya lo dijo Dios mío Señor mío Jesucristo acompáñalo Señor guíalo ampáralo lo sentí al final que era capaz de cualquier cosa que el miedo que tiene lo va a vencer ahora sinceramente porque él estaba con miedo pero con un deseo o sea una adrenalina brutal él me lanzó él me lanzó la adrenalina te siento que lo va a hacer bien te juro que la primera vez de todas las pruebas que pasamos veo al van en ese nivel de seguridad en sus palabras ¿estás listo Gonzalo? y solamente Gonzalito si lo haces bien me salváis sinceramente y por Dios santo que te digo te levanto un monumento vamos a ver si Gonzalo es la persona indicada comienza la elevación al van usted ha decidido que este joven se eleve 35 metros sé que lo puede sé que es capaz ¿estás seguro? estoy seguro que va a ser capaz la caída libre son hasta 120 kilómetros por hora dicen que el tirón es brutal al van es una cosa para yo digo que soy capaz yo digo que soy capaz y por algo mi madre está aquí conmigo aquí en mi espíritu que me guía me guíe mi señor ojalá que no se equivoque mire que hay un joven que sufre crisis de pánico pero no me pongan en nervios hay otro joven que sufre de vértigo claramente Gonzalo ya no sufre de vértigo porque no podría estar a esa altura pero otro podría ser que quiera pero tenga la rodilla lesionada quizás es Gonzalo el de la lesión no no, no va a ser no va a ser tengo fe tengo fe al van es lo más no sé si está terrorizado pero es lo más ¿tendrá crisis de pánico Gonzalo? puede ser pero la va a vencer a lo mejor está luchando contra ese temor mire pasan dos cosas él tiene pánico tiene vértigo pero quiere y no va a ser porque es valiente tiene pánico tiene vértigo ¿tiene todo? tiene todo en el hábitan todos los concursantes pero va a saltar lo programa tiene pánico tiene vértigo tiene la rodilla hecha mierda pero va a saltar ¿sabes por qué lo va a ser? porque es chileno y los chilenos son más valientes los cuatro años llegué a Chile y son más valientes que nadie y a veces que no vas a Chile que lo mismo a Chile Albane lo veo lo veo que hoy día está muy convencido ojalá no se equivoque Albane ojalá su fe lo conduzca a un buen resultado Albane usted que siempre se lacera que siempre se castiga ojalá que ahora tenga la convicción lo levantamos y usted tuvo la fortaleza de hacerlo sí sí Gonzalo lánzate en el nombre de Jesús lánzate lo están sujetando ahora el carro usted sabe que tiene que estar bien sujeto para que no sea un malo Gonzalo tú puedes Gonzalo tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes Gonzalo tranquilo tranquilo lo vas a lograr tranquilo Gonzalo tiene que tirar un penal con Albán al lado tú puedes le vas a chuntar tú puedes ni una posibilidad a la cuenta de tres amigo todo el país te está mirando no puedo creer tranquilo hijo anda uno tres dos Gonzalo vamos 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 amigo Gonzalo arrójate vamos 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 no lograste bendito sea Dios lo logró bendito sea Dios lo felicito ha logrado es chileno es chileno si es chileno es bueno miren todas las miren todas las frases ahora ay me siento feliz Gonzalo disfruta disfruta hijo disfruta te pasaste Álvaro usted siempre habla de su mamá es un momento bonito me alegro mucho que haya ganado la prueba felicitaciones felicitaciones gracias muchas gracias muchas gracias señor muy amable de verdad que sí él es mi maestro junto con Pablo Pablo la gente no le tenía confianza a Pablo a Pablo a Pablo lo apuntaron como un malo a Pablo nunca he sido malo siento que mi madre que está en el cielo me apoyó mi mamá murió trágicamente el día de las madres en el 2003 y fue muy fuerte y siento que ella se conectó conmigo viva Chile con toda mi alma con toda mi fe ¿cómo están? buenas noches buenas noches bienvenidos a esta instancia decisiva en psíquicos una semana bastante irregular una semana mixta podríamos decir con pruebas sorprendentes por los aciertos por ejemplo el caso del Benji donde tres de ustedes nos impresionaron y otras pruebas como la de las últimas horas de esta lectura psíquica con la ropa en la cual francamente nadie pudo acertar nadie logró decir ni de cerca de quien se trataba tuvo disparejo tuvo flojo hay ciertos puntos de algunos de nuestros participantes en que dan cuenta de por qué están en este programa pero en general son una semana complicada para todos hay varias sorpresas que les queremos comentar en el caso de quien gana esta semana no ha habido en todas las pruebas un criterio unánime Iván cuando él toma confianza en sus capacidades es muy distinto que el albanque llega flagelándose diciendo que que no tiene habilidades o que frente al resto de los psíquicos no tiene mucho que hacer en jumping estuvo muy bien en el Benji le acertó en el prueba de la caza se supone que él se posiciona como un sanador estuvo haciendo un análisis de Judith haciendo un diagnóstico y después la movió por todos lados y ella se quedó casi paralizada yo siento que yo estoy firme esta semana siento que yo no me voy esta semana escuchado sí de que a algunos de los nuevos integrantes nuevos les ha ido muy mal capaz que sea uno de ellos pienso que no me debería esta semana porque todavía estoy comenzando toca por demostrar más las cosas que sospecho no por ser psíquico pero algo me dice en mi corazón que hay por ahí una mano negra me duele mucho lo que voy a decir empieza con K pienso que Catara de Catara no me voy a opinar no hay desavenidas es una competidora como otra me parece injusto que las personas atribuyan si no se sienten fuertes que no les va bien una cosa no sé que atribuyan a otra persona me encuentro que no debería ser yo me siento bien y si no me va bien no le echo la culpa a nadie a mi me pareció muy importante lo que sucedió con Rodrigo se levantaron las fuerzas de manera expansiva Rodrigo y Johanna dicen permanentemente que está muerto al final Johanna como que se dice pero ambos van en esa línea mi desempeño me siento tranquilo y seguro cómodo falta todavía experiencia pero tengo ganas de seguir y voy a ponerme las pilas como yo estoy en aprendizaje creo que yo no debería irme Catara anduvo bien Catara si Catara se conecta muy bien con las situaciones más oscuras yo pienso que mi desempeño en este capítulo ha estado bien no me sentió mal Álvaro estuvo explicando no solamente que esta persona puede saltar sino quién es quién porque esta persona tiene rellillas dañadas yo creo que Álvaro ganó totalmente esta prueba mi desempeño estaba mucho mejor me siento mucho más seguro que hace una semana y mucho más seguro que hace unas dos o tres semanas antes por lo tanto yo creo que esta semana este capítulo yo no tendría que ser eliminado siento que puedo continuar me parece que lo que ustedes señalan hay al menos tres personas que están dentro de los candidatos a ganar que debe de ser Albán por esta construcción que hace con el Benji que es interesante Rodrigo sobre todo por lo que hace en la casa de Judith y Álvaro Rodrigo por favor un paso al frente Albán por favor Álvaro súmate a este grupo entre ustedes tres está el ganador de esta semana en un fallo con disputa y reñido quien gana finalmente esta semana es Álvaro Sán felicitaciones bueno les decía que había más de una sorpresa en esta oportunidad y la verdad es que es así acá también había opiniones divididas Paula fuera de su desempeño el día que ingresó al programa dio ciertas luces de tener ciertos poderes en estas tres pruebas no mostró nada y César funcionó bien durante un tiempo las últimas pruebas venían mal y la verdad es que ya son un par de semanas en que he estado muy lejos prácticamente estuvo ausente en estas tres pruebas creo que tengo una prueba que me ha ido más o menos bien pero una muy mal así que creo que puedo estar también dentro de los eliminados no pienso hasta que podría ser yo no porque no he estado a lo sólida como en un comienzo como que me he ido agotando veo a David a mi amiga a Paula y a Johanna y Paula ahí tuvo un desempeño bien bajo la misma hermana Peña también tuvo un desempeño llegaron a la hermana Peña y dijeron nada que ver llegaron y comenzaron a hablar del ex de Judith que en cierta forma podría tener sentido que está y no lo puede dejar si estaría muerta esta persona pero esta persona está viva yo sé que dije que las hermanas Peña me podrían estar bloqueando yo siento que las energías de ellas son muy potentes no es que ellas estén haciéndome un trabajo de brujería no, sino que ellas son potentes y yo soy más débil nada más bueno, nosotras cada una tiene una entidad y lo más probable es que Patricia la haya sentido pero nosotros no nos dedicamos a hacer brujería ni cargas negativas ni nada por el estilo nosotros nos mantenemos al margen de todo lo que nos digan de nuestros compañeros después de haber tenido nuestra experiencia propia con el resto del grupo me parece que hay al menos dos personas que debieran abandonar el programa en esta oportunidad en esta semana de decisiones complejas el jurado ha decidido que dos de ustedes abandonan definitivamente la competencia Paula Barros muchas gracias Paula gracias también abandona esta semana Psíquicos y le damos las gracias por habernos permitido conocer más de sus habilidades César también muchas gracias muchas gracias buenas noches psíquicos están entre nosotros